Esta es la historia del penalti de Roberto Baggio, el hombre que murió de pie. Año 1970, Ferindo Baggio, padre de Roberto, no pudo esconder la cara de tristeza tras la derrota en la final del Mundial. Un doloroso 4-1 de aquella Brasil de Pelé, Jairzinho y Gerson causaron las lágrimas de un hombre que tuvo que ser consolado por su hijo de tan solo 3 años. Robbie, como le llamaban entonces, se abrazó la pierna de su padre y le dijo Tranquilo papá, venceré a Brasil, yo ganaré una Copa del Mundo para ti. Y no sabemos si fue Dios o simplemente el azar, pero en 1994 el destino puso a Baggio en una final de la Copa del Mundo y casualmente era contra Brasil. El partido terminó yéndose a los penaltis tras un tímido 0-0. Brasil anotó 3 de los primeros 4, Italia solamente 2. El quinto y último era para él, Roberto Baggio, que venía de ganar el Balón de Oro esa misma temporada y que había llegado a la final haciendo un Mundial casi maradoniano. El hombre que le había prometido a su padre ganar una Copa del Mundo contra Brasil. Los ojos de todo el planeta estaban encima de él.